Es mentira mamacita que me duele tu partida Hay varias haciendo fila que esperaban tu salida Voy a tomar lista a todas, seguidas una tras otra Pa' que no se sienta ni una, de novias las quiero a todas Ahora voy a ser borracho, mujeriego, andariego y parrandero Pues me quise componer y las viejas no quisieron Me voy a pasar todos los días de fiesta tomando Y con mis amigos cotorreando, dos, tres días amanecido A gusto la estoy pasando Hay que gozar de la vida porque nunca sabes cuando Toque bailar con la placa y mientras tanto Mientras tanto yo no paro Si piensas que estoy llorando, de seguro te equivocas Pues la boca que besabas ahora está besando a otras Vieras como me divierto lo que nunca hice contigo Hoy me la paso de lujo, por Diosito te lo juro Ahora voy a ser borracho, mujeriego, andariego y parrandero Pues me quise componer y las viejas no quisieron Me voy a pasar todos los días de fiesta tomando Y con mis amigos cotorreando, dos, tres días amanecido A gusto la estoy pasando Hay que gozar de la vida porque nunca sabes cuando Toque bailar con la placa y mientras tanto Mientras tanto yo no paro Mientras tanto yo no paro Mientras tanto yo no paro Mientras tanto yo no paro